Los Caballeros del Zodiac Pega sus manos y luz de libertad Y sígueme en esta maravillosa aventura por Latinoamérica Nando al Mundo, viajes y aventuras Y bueno amigos de Nando al Mundo estoy aquí en León, Guanajuato El mural de Los Caballeros del Zodiac Fue hecho con ayuda del Instituto Municipal de la Juventud Fueron 19 artistas locales en 525 metros cuadrados En una pared en la calle Mayagüez en la colonia Palote Llenaron de color estos con estos cinco personajes Divididos en cuatro segmentos El primero dedicado a Los Caballeros de Bronce El segundo a Los Caballeros Dorados El primero a la saga de Hades Y penúltimo a la de Poseidón En el proceso de plasmar la barda Se empastó la barda primero Con 18 cubetas de 19 y 20 cajas de pintura Con aerosol Se usaron diferentes técnicas de aerosol vinil Para darle vida a esta parte de la ciudad de Guanajuato La temática se escogió recordando la infancia De los que crecimos todos Dedicada de los años 80 y 90 Recordando con esta maravillosa serie De Los Caballeros del Zodiac Ya puedes venir a checarte Toda esta maravillosa estructura de toda esta pared Que está decorada con estos emblemáticos personajes De la serie animada de Los Caballeros Zodiacos Lo que estamos viendo ahorita es la saga de Poseidón Como te decía Está segmentada en diferentes segmentos Aquí vemos la saga de Hades Con todos sus personajes De la saga de Hades Los Caballeros De Hades Y bueno Esta maravillosa Este maravilloso mural Fue hecho Fue hecho de aporte del proyecto Muraleón Que constituye En poner a los jóvenes Su talento Emblemáticamente En lugar de estar rayando ya en las calles Se les enseña Un poquito de dibujo Se les instruye para que en lugar de rayar Lo hagan legalmente Y se puedan construir estos maravillosos muros Y que adornen las ciudades Anteriormente en un video anterior Si no lo he visto Estuve por allá por Morelos En Atlatlaucan Donde también Tomamos y entrevistamos Algunos artistas De sueños enlatados Que me gusta ver mi próximo video No es más un día que se aventura Suscríbete Bueno amigos Hasta aquí este video Espero hayan disfrutado el mural En la hermosa ciudad de León, Guanajuato De Los Caballeros del Zodiaco Si te gustan los murales Si te gusta el arte callejero Graffiti El arte en murales Y todo esto No te pierdas mi video De Atlatlaucan Donde entrevistamos A unos chicos De sueños enlatados Que se dedican también A hacer graffiti Por allá Por el estado de Morelos Está en la parte de abajo No te olvides Suscribirte al canal Y apóyame Para que sigan más aventuras Y sigan mostrándole Más cosas hermosas De México Y de Latinoamérica Dando al mundo Viajes y aventuras Porque nosotros Amamos la verdad Suscríbete Y activa la campanita Porque nosotros Amamos la libertad Próximamente Le voy a sacar también Un video de Blueparts Ya chao Bye